El Ayuntamiento de Almasora ha solicitado duplicar el servicio de bus de la marcha para el viernes 13 y sábado 14 de marzo. Así pues, los servicios serán de la siguiente manera. A las 12 será la primera salida y cada 30 minutos habrá una salida de Almasora-Castellón y a partir de las 12 y media habrá un regreso de Castellón-Almasora cada 30 minutos hasta las 6 y media de la madrugada.